Soy Lilian Alvarado, directora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de La Serena. Formar en derechos humanos en las universidades es de real importancia. Hoy en día, la sociedad exige la conformación de seres humanos integrales, que no solamente desarrollen competencias profesionales técnicas, sino que también desarrollen habilidades sociales y personales. Que los conduzcan hacia un camino de un buen vivir en la sociedad, de un saber estar en esta sociedad. Y así, con ello, poder de una u otra manera tener un buen convivir. Esto está plasmado de una u otra manera en el modelo educativo. Esta importancia de formar de manera integral a nuestros y a nuestras estudiantes. De esta manera, queremos potenciar, se busca potenciar y poner el énfasis en el tema de los derechos humanos. El respeto, la valoración al otro, la valoración del otro. En ese sentido, es fundamental formar en derechos humanos. Es una parte esencial de nuestro quehacer. Para eso estamos y por eso vamos a seguir trabajando en nuestra Universidad de La Serena. Gracias. Gracias. Gracias.